cumpliendo un mes desde que se aprobó el incremento a la tarifa del transporte público para la zona urbana de Puebla. El caso es que los choferes siguen haciendo de las suyas y las unidades, por lo menos hasta el momento, no han mejorado. Aldo, ¿cómo estás? Buena tarde. Voy contigo. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Excelente martes para ti y para todo nuestro amable auditorio. Siguen dando de qué habla las rutas del transporte público en Puebla. Ahora las urbanas que transitan sobre el Boulevard Carmelitas, ya que algunas la utilizan como una pista de carreras. Esto te lo presento en la siguiente pieza. Tormentosos trayectos se enfrentan a diario los usuarios del transporte público que abordan unidades a lo largo del Boulevard Carmelitas. Las líneas 25 y Nueva Generación Angelópolis tienden a exceder la velocidad en esta vía sin tener consideración del riesgo que implica para los pasajeros. Los camiones, rutas Angelópolis. De que corren fuerte, pues sí lo hacen, pero pues uno viene con precaución y demás. Si nos ponen en riesgo, por ejemplo, yo soy embarazada y es de, ay, venir agarrándose o de plano nos tiran. Sí, entonces pues no nos queda de otra. Es que es algo necesario, tenemos que transportarnos. Sin obstáculo alguno, unidades grandes y pequeñas pasan por alto las banderolas o señalamientos verticales. Las constantes curvas del Boulevard tampoco impiden que los microbuses disminuyan sus revoluciones. Sí, algunos conductores, algunas combis, algunos van muy rápido y aquí esta avenida pues es muy, tiene mucho tráfico, entonces pues pone en peligro a todas las demás gentes. Bueno, normalmente tomo la ruta 25 que me llega al mercado de independencia. Van cobrando, van dando cambios y todo eso y van corriendo, o sea, sí lo he visto. ¿Cómo calificaría usted el servicio? De uno a diez, yo creo que un seis. Es principalmente en las pendientes del Boulevard Carmelitas como esta, a la altura de la calle 27 de Septiembre, donde los choferes se dejan llevar por la colonia linda vista como la de... Permitidos para esta vialidad. El problema es que además de los usuarios, también corren riesgo quienes habitan en los fraccionamientos alrededor de Carmelitas. Sin mencionar las zonas escolares que colindan con la vialidad, espacios por los que adultos y niños transitan cada mañana. Sigue la misma situación de antes, o sea, aumentaron el pasaje, pero los mismos choferes, la misma negligencia, van a velocidades altas cuando no hay mucho tráfico, pues hacen paradas donde no deben de hacerlas. Aquí, por ejemplo, los topes que tenemos, ya muchos ya se volaron, es que pongan otros, no sé, otra hilera de topes también que les hace falta, para que de plano casi hagan alto total. Ya se levantaron algunas boyas, como puede verse, entonces los vehículos pasan a toda velocidad, se entran en el vehículo y pasan. Se han ocasionado muchos accidentes, lo que es de las salidas de las garzas 1 y las garzas 2. Entonces yo sí le pediría al gobierno, sí, municipal, que vea eso, o sea, o que pongasen más foros como siempre lo hemos pedido. Pues ahí lo tienes, Juan Carlos, hasta el momento, afortunadamente, no han sucedido percances mayores con las rutas del transporte público en esta zona. Sin embargo, las autoridades tendrán que tomar las medidas correspondientes para evitar que absolutamente ningún pasajero esté en peligro al abordar estas unidades. Es el reporte, Juan Carlos, yo regreso contigo hasta el estudio. Muy buenas tardes a todos.